¿Este Gobierno qué ha hecho? En primer lugar, se pactó un Código de Buenas Prácticas que se quiere reforzar. ¿Para qué? Para que en determinados supuestos sí haya esa dación en pago, pero sobre todo y a través de los reales decretos leyes, para que en los casos de mayor necesidad y en los casos de necesidad y de exclusión social no se quede la gente en la calle. Por eso se ha establecido el plazo de dos años para evitar que se desaloje a la gente que tiene un proceso en marcha y que está en situación de exclusión social. Como lo que se trata también de paliar en una situación de crisis es que eso se produzca o se haya producido, se ha constituido el Fondo de Vivienda Social, ese Fondo de Alquiler Social que también reclamaba algunas de las plataformas. Si ante estas situaciones no se ha podido evitar el desalojo, que haya unas viviendas que en este caso aportan las entidades financieras y muy especialmente las participadas por el FROP, es decir, las de dinero público, que aporten viviendas vacías para que con un alquiler social barato se pueda. Se trata de resolver un problema de vivienda. ¿Qué paso damos ahora a mayores muy ligado a la sentencia? Cláusulas abusivas. Las que pensamos que lo son, que ya las conocemos, intereses de demora sin límite, impagos, un solo impago a la ejecución hipotecaria, decimos que eso no es legal, que no pueden incluirse los contratos y que, por tanto, no se puede ir a un procedimiento de ejecución con esas cláusulas. Y, por otro, resolveremos, que es el tema que ahora estamos analizando, qué ocurre cuando, a pesar de que haya la prevención de que estas cláusulas se anulen o que sentencias como una que hubo en el año 2009, que determinó que unas cláusulas eran abusivas y las eliminaban, pueden aparecer cláusulas que puedan ser abusivas y ocurra lo que dice el caso concreto de esa sentencia.